Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Recita! ¡Venga, saludos para Isabel Vidal Que se encuentra en la Ciudad de México! Diles por ahí a tu padre y madre Que si yo nunca el amor buscaba Y si te apagaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpa ¡Venga, saludos para Isabel Vidal! 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 ¡Venga, saludos para Isabel Vidal!